¿Vale? Por una empresa se llamaba Android Corporation, pero en el 2005 la empresa, la multinacional Google, pues se hizo con toda la empresa, vamos a hablar, un productorito. Porque veía que ese era un buen proyecto, el cual lo preferían al máximo, sería uno de los mejores operativos para terminar el móvil, como para tablet, etc. Bien, Android tiene un carnet, el núcleo está basado en Unix, ¿vale? Y este está programado en el lenguaje C, ¿vale? Pero la aplicación que corre dentro de él, se programa en Java. Para los de los dos siete locos, que estáis vendiendo Java, no es exactamente igual que Java, porque tiene su propia librería, pero sí se hace mejor mucho la cinta, así, etc. Así que cuando acabéis el ciclo, podríais optar por la rama de promoción en un dron. Bueno, o sea, Android tiene una tienda de aplicaciones, se llama el Android Market, como vamos a ver sobre esto, que tiene más de medio y medio de aplicaciones, el cual dos tres de ellas son gratuitas. No es igual que tengamos una tienda de aplicaciones pequeñas y grandes, comparado con otro sistema maravilloso. Pero, que tengamos una tienda de aplicaciones en Android Market. Tengo que tengamos una web que la tienda de aplicaciones de iPhone es mayor que la de Android, bueno, mayor que el Android Market, ¿vale? Por lo bien, también tenemos el app store de Amazon, que... Por favor, silencio. Ahí tenemos también aplicaciones para Android, ¿vale? También tenemos los Samsung Apps, también hay más aplicaciones para Android. El conjunto de Android, a lo mejor puede superar el aspecto de iPhone. Tenemos también la opción de si tú eres programador, quizás el programa en Java te puede crear tu propia aplicación y sin ninguna restricción instalas tu teléfono móvil. Te instalas tu teléfono móvil y la instalas en tu terminal como metiéndola en la página de memoria e instalas, justo que nada, sin ningún tipo de restricción. Vale, ahora tomará la palabra el grupo de Apple. Buenos días a todos. Nosotros nos toca la difícil tarea de defender a este sistema operativo. Este sistema no gusta, digamos, la mayoría de los usuarios del sistema operativo y de Android, puesto que su base es prácticamente similar y ambos son el C, el C y el C++ con este ejemplo hecho de su de que Android trabaja sobre Java utilizando una manía de error que previamente se carga en el dispositivo en el caso de BIOS, para la carga de aplicaciones utilizar el lenguaje de pronoción como el suyo es un lenguaje más enfocado directamente a los sistemas operativos de Apple Apple también, todas las aplicaciones que se basan en los sistemas de Apple también se trabajan en Objective-C y con base en Cocoa también pero bueno, en el tema de las aplicaciones de móviles, en el caso de BIOS, utiliza este método como ha dicho, ha comentado, tiene Android y Android y Android, tiene varias maneras izquierdas que se, digamos, vale para todo el dispositivo, creemos la tienda de Apple Store, como se llama el dispositivo de Apple que esta tienda pues tiene aplicaciones que valen tanto como para el iPhone, el iPod Patch y la aplicación para iPad que se supone que son la misma pero adecuada a la resolución del dispositivo en la Apple Store hay aplicaciones de pago, hay aplicaciones de gratuita y hay de todo hay muchísimas aplicaciones, no sé exactamente el número según leyeron pone las 450.000 millones de aplicaciones, no sé si es verdad el problema es que sean de pago, claro, para poder publicar en la tienda, tiene que pagar una licencia para el uso de esa licencia, pues te obliga a que, como tú tienes que pagar la licencia de esa licencia, pues, digamos que lo compensaría, poniendo tu, 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 tu software lo podría, digamos, te pago para, digamos, compensar el gasto que tú hay, la inversión que tú has hecho por ejemplo, me llama la atención lo de las aplicaciones gratuitas, sí, claro, dos, tres aplicaciones gratuitas pero útiles, realmente hay algunas aplicaciones que son, sí, te enciendo el mechero tanto en Android, tanto en Android como en iOS, evidentemente, pero aún así, las aplicaciones que hay en iOS ya te obliga a tener también un mínimo de calidad, que a lo mejor en Android no existe ese mínimo de calidad entonces, para buscar una aplicación que realmente merece la pena, en iOS es muchísimo más fácil porque o menos, te llenar una lista de aplicaciones, para hacer un mucho que realmente, alguna, no le hace, que y te viste como todo y la realización de identidad es de Llego... bueno, por diante, o, uno de ellos te llen comprecerle a Puedo gato por diante, por eso Y... sólo tiene que ver en eso Deciros que el sistema operativo de iOS no se limita solamente al iPhone o al iPad, sino que también se instala en el dispositivo de iPodpatch, que es el Reducto 2003. Tiene la misma versión que actualmente con iOS, además el dispositivo que se utilizan las televisiones, que es la Red TV, también su sistema operativo funciona en iOS también. Con la diferencia de que comparten, por ejemplo, en el teléfono comparten todo, a excepción de que el dispositivo no tiene módem de comunicación telefónica. Entonces, digamos que el sistema sería el mismo, salvo por esa parte que no me añadiría. Con referencia a la Red TV, es un aparatito que enchufa a la tele por el contenido de Internet, de YouTube, de compra, o de que tú tengas tu propio ordenador, compartilo en el redlock. Y también tiene base en iOS, como solamente se limita a iPad o iPhone. O sea, ese uso habría que mirar. Pero eso, al igual que en Android, donde están, o sea, que en las nuevas televisiones, con el sistema iXX Android, en las nuevas televisiones, con el sistema iXX Android, con el sistema iXX Android, con el sistema iXX Android, con el sistema iXX Android. Y también en WTV. Ahora. Ahora. ¿Vamos a poder? ¿Sí? Claro. Esto ya es ya. No, 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 no. Igual que el señor Rodrigo, que yo tengo, ha cambiado mucho la duda de comer ahí para pasar. Me imagino que sobra de falta. Vamos a la copia, vamos a la palma. 10 segundos. Porque salí perdido. Yo es caipado. Muy bien. Aquí empieza a ver el polvo cruzado. Bueno, pasaremos a hacer una pregunta. El grupo tendrá la palabra para responderle la pregunta y luego podrán discutir sobre el tema. La pregunta es de un asistente, la dejaremos por el final. Vale. Como nosotros sabemos que hay una guerra a peligro versus Google Android, lo que queríamos preguntar aquí a los presentes, ¿cómo es quien hace esta guerra? Y en un futuro, ¿quién la gana? Bueno. Hay un debate de quién salió antes, que si Androi o Quiseguía. Yo voy a hablar de lo que me pertenece. Androi salió en el 2003. Y el primer iPhone salió en el 2007. Yo lo he debo caer. No sé si lo he debo caer antes. Es que... Androi también es la cosa, el primero que ha debo caer en el 2007, que no tiene la pared de sí que viene ahora. Pero salió antes. Y con el pensamiento del futuro. Hombre, Androi ahora mismo tiene una cuota de mercado del 32% de dólar marzo, seguido de Sipian con el 30%, y los iPhone tienen el 15% de cuota de mercado. Por algo que sea. Ahí lo veo. No es que mentira. Y lo de los votos del mercado me está hablando de Android, o me está hablando de teléfonos con Android, o me está hablando de tablas con Android, o me está hablando de teléfonos iPhone, o dispositivos de iOS... Eso es lo que nos va a quedar. Hemos hablado del Marzo. Ah, del Marzo. Pero aún así, en Marzo, Apple, solo con su iPhone, está teniendo más de un beneficio que hable con todas las otras iguales. Bueno, eso es un beneficio. Eso es un beneficio. Eso es un punto a favor de Android. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Por todo el silencio, si tú quieres abrir un terminal o no un iOS, te tienes que comprar un iPhone o un iPad. ¿Y qué? ¿Tienes que pagar? Pues... ¡Tapos! ¿Vale? Ya no estoy diciendo... Ya no estoy diciendo... Y tú... A pagar un teléfonos con Android, lo mismo que Android, hay que darse cuenta. Porque Android, no baja, que te da emoción, y aparte, tienes más fragmentación. O sea, ahora, después, como desarrollador, tienes que tener en cuenta si quieres desarrollar una aplicación para un Android, o de la baja. Ahora hay que aceptar que para ello, siempre tienes que programar para ellos. Y punto. Aparte. Lo que han dicho de que Android salió primero y después iPhone. ¿Vale? Eso no se puede negar. Una cosa salió en el 2020, y iPhone salió en el 2017. Android se originó para teléfono con botoncitos, bonito, era una blabler. O sea, vosotros lo veis, dice tú, siempre se llama blabler, Guasimia. Y después Android, mágicamente, cambió a su interfaz de botoncito y fue a su canita a un interfaz con botón, o sea, con teléfono pulsa. Exactamente igualmente está orientada a un sistema táctil. Que en un principio Android hizo tu opinión para eso. ¿Qué? Que salió antes. Bueno, también desarrolló primero Unix y Apple desarrolló un sistema operativo basado en Unix. Y iOS es un sistema basado en su sistema operativo. O sea, podemos decir también que salió antes el sistema iOS. Es que se puede decir que salió antes muchas cosas. Y ahora si Apple que se puede ver que va a salir a mi cambio. Mira, si empezáis a analizar que salió antes, se huevo la galina, no podemos darse de acuerdo. Más cositas de cosas que salieron antes ya que lo ha aumentado. Estamos hablando de lo que nos va a pasar en el futuro. Precisamente. Android. Android, en realidad, está teniendo un... cada vez, se está vendiendo con un sistema humano. Porque también tiene un amplio número de determinadas, pero hay como, cada vez que se ha acabado una nueva determinada, ya sea, por calidad o porque la gente es fan, de eso hay dos en todos lados, pues vende mucho, en realidad. y... tiene una determinación de ellos cada vez, el tema. Y al igual que el tema, o sea, que la televisión de futuro para ambas son muy parecitas. lo que no me han editado es para ellos. Bueno, hay paz, hay independencia. Y... ojo mal, si es que es verdad, los dos tienen una visión de futuro muy parecida. Claro que siempre hay una por delante, es decir, es muy grande, es muy grande, es muy grande. Sí, sí. No, yo por mí... No, creo que... la empresa, ¿cómo han visto documentar de Google? Está creciendo la... de peso de la mente, ¿cómo? No. En cuanto... a la caída que... la muerte ha escrito, yo no sé, y eso... me ha caído mucho complicado. Pero Google siempre va a ir superándose a más, a más, a más. Todavía estamos... hay que esperar el futuro, para ver si hay una de pastores, que... y... no sé, que está un poco en ese mundo, ¿sabes? Pero, en cuanto a perspectiva de Google, yo veo mucho más futuro que... ya... en cuanto a la economía. Eso, ¿qué se lo permite? ¿Quién se permite usar para ese lado? Eso que se lo permite. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes tu aplicación? Sí. Es un ingeniero de pago, como has dicho antes. Que no hay que pagar por el Twitter, su Twitter... Hay... hay que... en Android... también hay que pagar por subir una... una aplicación... y... lo que pasa... pues... si... no hay que pagar... tú has dicho un mes, si... te vas a ir... en... todo... normalmente suele estar... como publicidad para el desarrollador, sí. Y luego, las buenas... las buenas se les paga. En cambio, en Android... siempre hay una... de la gratuita. Sí. Que te ponen anuncios... y eso... pero... y luego ya si quieres... te compras la ropa... no tendrías que sostener... pero más o menos... me vas a hacer lo mismo. En cambio ahí... no... ahí ya estás pagando... pues tú... si no... me voy a... a hacer el chipre... y... me voy a... eso ya no es... legal. Al igual que... me voy a rotear el móvil... y cambiar de razón... pues también no es legal. ¿No te pasa? Esa es la garantía, ¿no? No es la garantía... no lo mismo... que no lo mismo... aparte de que... Jaybred... es un vídeo... es legal... y... legal... pero... en España... es que tenemos otro tipo... de mentalidad... por la que... eso... por ahí... lo que... ¿Has comentado de las aplicaciones... con anuncios? ¿Qué? ¿Qué? La aplicación... es que... es la... es la parte... es la parte... luego respecto a la presión así porque que se ha salido de una parte de vista de un supergable que el teléfono es malo y por eso es un 4, pero el teléfono es que no. Ahora, salimos con el 4S y el 5, por ejemplo, y la telea. Tiene un procesador que tiene mucho más y el cual es mejor. Y se cargaba el 3 y volvamos a trabajar los mismos. Esto es lo que pasa siempre así. ¿Por qué? Porque en la condición del mercado del desarrollo, el componente electrónico va siempre a más, a conseguir más, en menor espacio. Eso ya lo sabemos. Eso es lo que vamos a tener en primero un equipo. El teléfono del 4S vale 549 libre. El Samsung Galaxy S2 vale 579. El Samsung, el Galaxy Nexus es un 589 libre. ¿Quién sabe que tiene 549 libre y eso? ¿Cuál es el terminal que debe iOS más barato? ¿El más barato? El fútbol de 8000. ¿Cuánto vale? Me parece que son 400 y algo. ¿No? No, no. ¿Quieres un teléfono para Android? ¿Si quieres un teléfono para Android? ¿Puedes permitirlo por 100, 130€? ¿A que rendimiento? ¿A que rendimiento? ¿Quieres un teléfono para Android? ¿Quieres un teléfono para Android? ¿Quieres un teléfono para Android? Pues tía, ¿sí? ¿A un rendimiento? ¿Pero para rendimiento? que es marketing, que es una empresa que ha servido llevar su marketing bien llevado y con Apple, Apple lo que no quiere es que te compre un teléfono con ios que vaya con el culo viste lo claro, pero que es malo, que vale que si con Android, evidentemente tú vas a comprar en tu misma bibliotecilla con Android y que te va a ir un poquitillo que va a ir su... pero no tengo Android, pero fíjate, ya saca el centro de notificaciones Google tampoco te vende un terminal de Android con las prestaciones, vas con el... Google no te vende un terminal de Android bueno, ningún operador, ningún operador, ningún fabricante te vende, por ejemplo, el... el HTSYMATIC, ahora mismo, no te lo vende con el Android 4.6 te lo vende con el Android, que puede ir más fluido o sea que si quieres la última mejora que está ofreciendo Android, no puede terminar ¿eso me está diciendo? no, papá, no está en nada o sea que compro un teléfono nuevo o sea que si te compro un teléfono para usar Android, ¿qué? no entiende nada no entiende nada no, papá 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 Estamos hablando de que 4 generaciones de dispositivos funcionando con el mismo sistema operativo desarrollado para todos, incluso para todos. ¿Cuáles son los dispositivos de sistema operativo hoy en Ion? ¿En Ion? Pues empezó en la 3, pasó a la 3, 2, luego a la 3, 5, luego a la 4, así que vamos a llegar para 5, 3, 4 y 5. Sí, porque previamente no se llamaba Ion, previamente se llevó signo 1. Previamente la versión entre 1, 2, 3 y 2, signo 1. Fue un signo así, como algo estuvo funcionando con el Apple TV. Ya salió el iPhone, ya se le dio lo mismo tiempo. Ya se le puso el nombre, pero este es otro en la 3. Que yo con mi móvil, mi móvil tiene ya abocada a que me abriga hace 4 años, ¿eh? Y yo he logrado, ¿eh? La versión 1, 6, la 1, 6, la 2, la 1, 2, la 2, la 3, y en todas me he destruido. ¿Y ha sido oficial? ¿Todas son oficiales? Todas me he robado la 2, 3. Todas me he robado la 2, 3. Todas me he robado la 2, 3. ¿Un error que ha habido la verdad? Bueno, y todas me he robado la 2, ¿eh? Llega de 6, 6. Es que yo mi móvil tenía el teléfono en la mano. Me he robado la 2, pero 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 me he robado la 2. Ah, ¿eh? O sea, ¿quién no ha robado la 2 con un gato de tienda, no? Va a robar, va a robar. Va a robar. Va a robar la 2 cuando se necesaria. Si ya mi móvil estaba limpio en la misma parte. Hombre, claro, pero el teléfono que tú me hiciste en traje que me bajiste como estaba. ¿No iba por favor? Ya hubo. ¿A su año? Ah, pero tenías multiplicaciones, pero me ha robado la 2 de la misma manera, ¿no? ¿Tú no vas a traer este año o no? Y tú no vas a traer el teléfono siempre limpio, siempre da varias cosas, ¿no? No da que pasita, ¿no? Sí, pero a mí me iba malamente cuando yo le instalé 200 aplicaciones. ¿200 aplicaciones le instalaste? Y aparte, ¿no? ¿Qué? ¿Se tenía mejor que tu teléfono? Para ver, ¿verdad? ¿Tiene que ver un momento que puede... ¿El sitio que va a estar en la herramienta de software? Vale, vale. Yo le digo 31, ¿quién no se necesita una herramienta de MS? Bueno, yo creo que una certificación en eso sí que usted es donde hay que hacer. Ok, vale. Cada uno tiene una necesidad de que quieras. Vamos a ir terminando para pasar a la siguiente pregunta, a la que podamos. Bien, entonces, eso está el tema. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Como sabemos, esto es un sistema operativo y hay cosita que ahora no podemos ayudar. Y ha salido una noticia que empiezan a aparecer virus en Android. ¿Afrachará problemas en el futuro? Hombre, no creo que haya arrastrado problemas en el futuro. Porque los virus, bueno, sí, lo que hay en Android siempre han sido terminales, rooteados y que no vienen desfabricados. ¿Vale? Y bueno, a partir de ahora de aquí, los antivirus están creando aplicaciones para Android para que esto no llegue a esa experiencia. Bueno, bueno, o sea, ¿cuántos virus hay? ¿Cuántos virus hay? ¿Neguno de una selección que ha aparecido también aplicaciones? Vale, se te cuelga. ¿Se te cuelga? ¿Qué va a hacer el virus? ¿Llamar? Si te bajas el permiso. ¿No tiene el permiso de llamar? ¿Puedo levantar la foto? ¿Cuál es el derecho? Si no tiene el permiso, no tiene por qué. ¿Entonces? Yo creo que sobre el tema de virus, hombre, empezamos... No se está centrando mucho ahí las cosas, ¿no? O sea, porque en sí, como ese caso, si jugas al proceso de aplicar los permisos, lo que no llego a entender es en un dispositivo móvil Android que se puede hacer en el público, que se puede hacer en el público, si es tan bueno y tan magnífico y precioso para todos, pues que se puede hacer en el público. Porque no le van a atacar directamente a lo que tiene que atacar. ¿Es claro, no? ¿Atacar? A ellos se va a competirse directa. A Winner o a Winner? A Winner o a Winner o a Winner? A ver, los virus normalmente, aunque sean de mayor izquierda, normalmente los que los crean son los propios creadores de activos. Sí, para poder vender más ya se le ocurre. Ya hay muchos activos, han creado nuevos activos para Google. La primera parte que tiene que pasar, no es decir un virus, tiene que pasar por el market. El market tiene su prescripción, y tal, etc. Para el que se puede, un... Sí, sí. Para mí la aplicación es muy difícil. Pero creo que luego tiene... Creo que de míos, creo. Son virus que se han colado, técnicamente, creo que no habría ninguno. Habría falla de seguridad en aplicaciones, eso sí, pero eso es toda la misma, se les pasa. En Android como mío, había falla de seguridad, muchísimas por parte de los desarrolladores. ¿Creían la puerta de venta para posible ataque? Sí, seguro, casi seguro. Incluso el propio terminatorio debe tener una puerta trasera para algo, seguro. Tanto Android como ellos, tiene que tener una puerta trasera segura. Con lo que he referido, el ataque. ¿Quién desarrolla el virus? No, 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 no. Nuestra información existe en el sistema. ¿Por qué no atacan directamente a dónde encontrarlas a...? ¿A qué decir que hay un moned? No, 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 a demostrar que hay una vulnerabilidad que hay. ¿Para qué? Porque convenciente la gente de que se hacen al más seguro. Yo creo que tiene la venta asegurada. Si el dispositivo es el más seguro el mundo... Se le meten, me ponen todos los contactos en los bocas, y yo, yo, como usuario y comprador, yo ya no volvía a comprar esto, y a mí me di cuenta. Hace poco leí un artículo de que entró un virus en Android, que el virus lo que hacía era un virus hostilla, ¿vale? Y a los dos días vi el mismo artículo que también había entrado a virus. La chica no me diga que era virus, si es virus para uno, es virus para otro, si es... ¿Hay virus que entra en plan archivito, como pasa con la gente que no entra en un archivito y tenemos un archivito ahí que lo hacemos? ¿O hay virus que viene a través de una aplicación? Viene a través de una aplicación. Entonces, ¿dónde está el fallo? ¿Pero desde el final del desarrollador? ¿Que el que desarrolla y luego revisa la aplicación si está bien o si ve? Por ejemplo, en iOS, tiene la... No sé si el malo puede poner. De que antes de venir a publicar la aplicación sea publicada, la aplicación se se mira de nuevo. Y si viene fallo o algo así, me pueda comparar en el teléfono y se va a la Google. No sé, en Android no sé si funciona así o no funciona. Pero entonces, si la aplicación la revisa, aquí ve, que va aquí y la cuelga y luego tiene la cuelga de seguridad y eso, pues a donde voy a Google Apple. Claro. Ahí está el problema. Un problema. Claro. ¿En Android existe algún tipo, digamos, de persona que revisa la aplicación? Sí, en Android Market tiene... Pero lo que me gusta a mí es que las decisiones que tiene el aparector son mayores que las de ellas. Sí, muchas, muchas más. Sí, muchas más decisiones porque si yo pago como usuario con una aplicación y esa aplicación me da fallo, o sea, la primera que busca es el que la ha hecho y lo primero que te digo es... Pero vamos, que los virus que entran tanto en un TPA como en otro no te van a poner en una aplicación de pago, te van a poner en una gratuita y te la metes por ahí. Evidentemente, evidentemente. Entonces hablamos de que, aprovechando también esas aplicaciones de cosas, tanto ahí como aquí las hay, los puedes colar lo que sea, ¿no? Tanto ahí como aquí. Bueno, el tema del virus. Si tú, entonces, dependemos de lo que digamos no te caemos y de lo que no es solo. Pues si tú no, la compresión. No hay. Si tú has dicho de atraer a la competencia, ¿no? Sí. Porque no atraer a la competencia de la de otros. A otra. Es que no, no veo por los incómodos. Porque por qué... Como hay una circunstancia que hay entre quién es mejor, quién no es mejor. No. ¿La hay o la hay? Sí, la hay. Pero hay por su parte por el problema de este. Claro. ¿Qué será más sencillo? El INA1, ¿no? ¿No será más sencillo? ¿Por qué? Porque será. Esa es la empresa para el futuro. ¿Por qué? A lo mejor los dos tienen la esperanza de atraer a la competencia. Y no ha fundido el presente virus, sino en otras partes. Pero claro, es que el problema es que al que tú tienes que conseguir al usuario. O sea, tú tienes que atraer al usuario. Tú tienes que atraer al usuario. Tú tienes que atraer al usuario. Tú lo primero tienes que conquistar porque yo me compre un tablet a la tuya y me compre un el mejor. ¿Por qué? Porque tú vas a querer siempre ser el mejor que tu competencia. ¿No? Entonces es tu edad. ¿Cómo? Claro. Pero el usuario final se va a sentir más grande que siempre. Porque hay la competencia. Porque va así. Porque es lo mejor. El sistema es mejor. Hay todo mejor. Que la banca sea el monopolio de I. Y ya está. Y usted va a sentir lo que quiera. Vale. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hace unas semanas apareció una imagen muy curiosa. La imagen sería al cofundador de Apple. Extincuencia con los trabajadores de Google en el campus. Y en su mano llevaba un móvil Android. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué opinión tenéis de ella? Y además, que os voy a haber dicho, algo Android. Dijo que había algunas cosas como el asistente del bot que funciona, no sé si vosotros lo sabráis, pero sí. El de la iPhone 4S. Yo cuando le daba una orden. En verdad, lo que hace es mandar lo que tú lo has dicho. A un servidor de teleno de Apple. Que Apple lo examina y devuelve la respuesta. Eso es lo que criticaba también en Ciponia. Por ejemplo. Que había cosas de Apple. ¿Qué me parece lo que dice en la sede de Google? Pues... Vamos a venir. Y el que diga que... Si quiere nada más que en la película y no salga y que no vea que hay otro mercado, hay un telete, ¿no? Aparte, el tipo, ni aquello se iba a notar de la... de Apple. Sí. Será mejor consejero, lo que sea, en plan... Pero... ¿Qué me parece? Como habéis comentado, la competencia y demás. Porque... porque así una persona que ha trabajado en una empresa de la competencia que tiene mejor que o incluso si al final se te cantaría por dejar el uso de Android de IONS lo que deberían también hacer en gente de Google, al contrario igual visitar la oficina y decir, me veré con terminador, vamos a probar eso diría mucho también la gente de Google y de la oficina de Google que seguro que sea seguro que sea, si no me parece que tenga que hacer eso para emplear con la gente pero no se ve si yo se hubiese presentado allí y me hubiese regalado un beso más de lo que se veía de forma de estar muy bueno un tío que dijo que iba a ser que iba a ser su fútbol dentro posible para aplazar a Linux si eso lo ha de aplazar a Linux en el libro dice yo vamos, si hubiese sido aquí preparado será yo creo que me yo creo que es bien para mí y necesito me hablar que es un sistema operativo para que yo sea la competencia que no es un sistema operativo por lo que a ti vale y además compañera que hay trabajo que es muy distinto evidentemente cuando me ha visto un mejor yo creo que es el primero que lo ha hablado también así que vamos a hacer otra pregunta y la última y pasaremos a las preguntas y opiniones del asistente siempre tenemos dudas así que en el momento de elegir un terminal así que las preguntas se les ha dado la ventaja e inconveniente de cada uno y cuál recomienda es qué determinada es que el sistema operativo le recomienda es bueno pues voy a decir por qué diríamos un Android al tecnológico dicen pues que el software tipo de iPhone y iOS es más sencillo que el Android etc yo no lo veo así yo en mi Android tengo un botón en el cripto que le doy el centro de la web y el centro de Bluetooth no hay fomento que ajuste Bluetooth etc visibilidad etc etc tiene más sensibilidad el Android bueno Android también tiene un escritorio como en todos los sistemas operativos de PC o de PC tenemos nuestro escritorio que podemos tener nuestro Discord etc y luego tenemos botón que tenemos donde tenemos todas las aplicaciones eso en un medio no existe también Android es un sistema abierto no como el iPhone por ejemplo es un sistema operativo muy separado tú si integras tu propia aplicación no puedes estar pero tiene que pasar la recesión de la correcta o ese tipo de aplicación tuya aunque no tenga nada de manera por ejemplo no sé el tipo de parada de acusas te la haces tú y te la creas y te la instala y ya está si no la quieres compartir no sé y te la creas en el de la directora reflexiones etc bueno también si miramos el presupuesto que tenemos para no terminar un smartphone pues tenemos X presupuesto podemos estar a cualquiera de presupuesto más bajo y no para tener un iPhone necesitamos un presupuesto alto si tenemos un malo presupuesto no podemos tener un iPhone pero si podemos tener un iPhone no sé ninguna de mi nada hombre yo no lo veo ninguna la razón de la educación sería una pero es algo que se está intentando su tema con la nueva versión poco a poco hasta la versión en el tema de la la versión de la primera extinta de la altura del punto 2 que tiene no sé el 80% de la versión de Android sin entonces tú querías la aplicación de Android para Android 2.2 él ha asegurado que el 80% de los usuarios de Android va a tener esa aplicación ¿qué quiere decir esto? por ejemplo si yo quiero una aplicación en Android 1.6 lo ganará en todo el mundo ¿vale? y desde el Android 4.6 o de hace dos meses puedo ejecutar una aplicación en Android 1.6 ¿vale? entonces el tema de la administración está ahí pero se puede salvar de alguna forma una curiosidad también la multitarea del Android la multitarea que no existe es mío ¿no? hombre no sé yo cuando he tenido un iPhone en mi mano he llegado a abrir un navegador y antes de que cargara la página he empezado a ponerle dos veces sobre la pantalla y nunca ha terminado de cargar la página no sé que se mantiene prioritario en un iPhone es el Android ¿entiendes? yo para que quiero que no te he hecho si claro pero tú no sueltas el Android cuando tú sueltas cuando tú sueltas el Android te vas a tener la página un iPhone pero de fluidez los que tienen van a tener un solo de las iOS 2 y eso tiene fluidez tel hombre por supuesto para eso tú mismo antes has dicho que tenía mucho par ¿por qué? pues para lograr esa fluidez que con menos se consigue para equipararlo a la calidad que tiene un iPhone tiene que tener un farro muchísimo suerte o sea que tiene que gastar más dinero en un teléfono más potente para que se parezca un poquito al iPhone eso lo comprende es un Galaxy S normal puesta el Galaxy S puesta mucho menos que un iPhone y tiene una florida impresionante que está con el Android 420 aquí ya entra el Galaxy S con la última versión que es un móvil que ya está con la entrada y funciona perfectamente Galaxy S igual y el precio donde lo puedo encontrar pero digo que no quiero que te saque mi móvil ¡Aplausos! Luego caíces y también vacíces. Bueno, perdón. El problema es que... Bueno, pues, me ha contado por la fluidez. Que Android, pues... No es que no la tiene, sino que le... Voy a estar un poquito mal, ¿no? Pero es que... El problema que tiene es que, como... Es la... Lo que es la programación, ¿no? Que para utilizar Java, tiene que utilizar una manera virtual. Entonces tiene que pasar por ahí. Mientras que con el usuario, como se dice, directamente la... Esos que se cargan más, pero esos que se cargan, se verán directamente de los procesadores. Es la gran diferencia de la fluidez. Ahí está el que la aplicación está de más, de menos, o algo parecido. Con respecto a la venta, bueno, pues sí. Él ha comentado que... Es como un botón que enciende, la wifi, la apaga... Es una opción muy interesante. En cuestión de rapidez, que otra cosa no vale. Y... Bueno, que otra cosa... Uy, rápida. Ya. Más... Bueno, nosotros no tenemos el escritorio, donde tenemos todos los iconos. Yo para mí quiero el menú con 27.500 escritorios, para reemplazarme por si el lado diferente. A ver si encuentro la aplicación, o el widget que he puesto, a ver dónde la batería me puede representar, y demás. Yo lo puedo ver, directamente todo tiene pantalla. Un problema. Eh... ¿Qué más? En teléfonos anteriores, el que quiera una mejoría de su teléfono, lo tiene que optar. O por qué. Si sale la nueva versión por el fabricante, si tiene suerte, incluso los dedos. Se ha comprado un teléfono hace poco, en caso de la si te sigue, por ejemplo, que si se va a quedar haciendo una actualización, no sé, es que ahora aquí se te ocurra hacerla. Eh... Culpa del fabricante. ¡Ah, mira! No creo que ya. No creo que este. Hay muchos sonidos de los sonidos, para sacar a las últimas versiones. También hay alguno, como por ejemplo, el gas y tal, no sé si hicimos un error, de que no pide licencia y creo, no se va a poner en la actual, pero en cambio, mi móvil, que es mucho normal, alguna tal, va a hacer eso, con cuestión de su propia fabricante. Ya, entonces, hay un problema, en que yo, en un modelo antes, a tener lo último, tengo que aspirar, a comprarme algo más. O sea, que busquen tal, que tengo un teléfono que tengo que comprar, no tengo más de nuevo. No lo hago bonito. Pero vamos, que el HDD tiene ya los menos dos años, ¿eh? Sí. Y el HD, ¿cuándo tiene? El HDD tiene poco más. ¿Poco más? Un año y medio y todo, pero vamos, que... Si, 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 la oficina pero la gente de otra me nota que alguien coja ese software a una rueda pero se puede hacer si hay gente que desarrolla en un sistema operativo mejora, o parla o casi lo que indica y se puede usar para la época de una generación que yo he olvidado antes de tiempo, han sacado una modificación para darle del 501 hoy pero hay muchas encerneraciones Por supuesto, desde mi página de Abre. ¿Tú sigues página de Abre? No, yo sigo página de Abre. ¿Por qué? Porque tengo un teléfono de Abre. Tengo teléfono de Abre, porque evidentemente no sé todo lo que va a pasar. Pero bueno, volviendo a ver cómo va a estar. Vosotros lo habéis invitado aquí hoy, pero para algún usuario no habituado a controlar la obra, coge Abre, coge así y ya lo tiene todo. ¿Pero para qué se tiene un widget? ¿Pero qué? Por otra regala. Por otra regala. O sea, yo siempre supongo que una persona tiene que aprender a pulsar en la pantalla de aquí un rato. Normalmente, la mayoría de los... O sea, obligando el propio poner los típicos widgets como básicos, por defecto. Para hacer un nuevo sencillo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿tú quieres una aplicación que he usado en todo el mundo? ¿Tú puedes poner tus widgets y se te va actualizando eso? ¿Tú estás bien ahí? ¿Tienes que abrirla? ¿Claro? Tengo una notificación en tus sociales. Aparte, aparte... Tengo una notificación que no ha puesto Lucas y ya no ha dado nada. Digo, el tiempo... Si tú... Si me interesaba la temperatura que ha salido en Córdoba, con el widget siempre va a tener ese país... ¿Pero si tú lo tienes? ¿Pero si tú lo tienes en Córdoba, con el widget? ¿Pero si tú lo tienes en Córdoba, con el widget? ¿No? ¿Pero si lo tienes en Córdoba, con el widget? ¿Pero si lo tienes en Notificación aquí mismo echarle a la pantalla, seguro? Si te han quedado ya, ¿no? ¿Pero si lo tienes en Córdoba? ¿Pero si te vas a hacer en Córdoba? ¿Si te lo tienes en Córdoba? ¿Es posible que lo tienes en Córdoba? ¿Pero si te lo tienes en Córdoba? ¿Pero si te lo tienes en Córdoba? ¿Pero si te lo tienes en Córdoba? Bueno, vamos a terminar con esta pregunta ya. Eso para notificación, ¿eh? No. No lo ha dejado antes. Vale, digo. Y Apple, Apple desarrolló una cosa, que se llama tinta de aplicaciones que me hicieron antes, y fíjate que todo el mundo saca el margen, todo el mundo saca los en cuanto. Ahora sale el bloqueado y esto ahora no se que... Apple saca un asesor de nuevo, que ya vemos que no es perfecto. Android Anusia, IBIS. Ahora, no se que anuncio, no se cuando... Wicos tiene no se que... Cuando tiene que... Cuando tiene que... Cuando tiene que... No lo se, vosotros sabáis, no lo se. Yo se que para eso... ¿Eh? Incluso podría tener mejor. ¿Pero hola? Podría tener mejor. Hombre, por supuesto que hay mejor, eh. Pero sin duda. Pero simplemente creo que hay. La mecanica que tiene este mercado. De que ha producido algo. Aunque exista. Pero es que... Hay que lo de aconsejar. Y después todo el mundo dice. ¡Más! ¡Nos tenemos! ¡Ahora! Si hablamos de... Eh... Vamos a ver... Para unirse a la presentación. De que estamos en un canal así, y está. Magnífico. En el que... El formato del... Concargador. En el micro del iPhone. Y el cable del micro del iPhone. Eee... Eee... Incluso... Eee... En la pared había... Los iconos de la... De la... Del actor de Apple. O sea... Tenía el color de Samsung. Y el color del actor. 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 Eee... ¿Qué trabaja Samsung? Vamos terminando. Por favor. Habla no de... 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 De la... De verlo por fuera. No, tampoco. Habla de... 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 Vale. Perfecto. Ahora vamos a... Perfecto. Perfecto. Si hay alguna pregunta. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. A lo... Para Jesús Ruiz. Para Dari... Para Dari... Bueno... ¿Qué... Qué opinan de que en el juicio que tuvieron los de... Lo de... Lo de Samsung contra... Vamos... Samsung contra Apple... De los que Apple no ha acusado a plagio... ¿Qué opinan de que el abogado de Sánchez no fuera capaz de reconocer su propia tabla al lado de la de Ángel? ¿Que no era capaz? No, el abogado no fue capaz de reconocer la tabla. La IBA tiene una política que va a coser, que el Sánchez no tiene, que es fácil de reconocer. Sí, pero el abogado que defendía en el caso sobre plagio no sabía diferenciar la suya, la que estaba defendiendo. Bueno, porque sería un mal abogado. No, eso implica que el abogado que tenga su abogado es una persona más en la calle. Entonces, una persona más en la calle, ella usa toda la sentencia y se le dio una justicia, es una misma. Entonces, cuando lo he echado, lo demás es decir, una marca para ganar su producto. Es lo único que se está refiriendo a eso. No, quizás con el abogado. Según que con el abogado, claro, es que por haberse incorporado para el día, el día. Que si quieres saber más de diferencias, que lo entiendes, que lo haces, que lo haces, que lo haces, que lo haces, 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 lo haces. Vamos a ver, usted está cruzando con un desplazio a Apple. ¿Usted es capaz de diferenciar su producto de Apple? Le digo que no. Ni el mismo le es capaz de diferenciar. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Podría hablar un poco de la aplicación de las unidades con Apple? ¿Podría hablar un poco de la aplicación de las unidades con Apple? ¿Podría hablar un poco de la aplicación de las unidades con Apple? ¿La aplicación de las unidades con Apple? ¿Que le refiere a que cada uno de los productos se fabrican en China? ¿Has hablado de Samsung, que son coreanos y lo tienen al lado? ¿Te refiere a que todo se fabrican en Costco? No, pero en que va a... Ah, bueno, te digo, la fabricación de todos los productos electrónicos se hace en China. Evidentemente en China la mano de obra es muchísimo más barata. Pero tanto para Apple como para cualquier otra marca, también te lo digo. Tanto para Sony, tanto para Samsung y Samsung es coreana. Samsung es la de China, sí, pero le sale más barato incluso. ¿Qué querés que diga? ¿El plato que tiene otro vaso ahora es una mierda? ¿Qué empresa ha dicho Apple? ¿Qué empresa ha dicho Apple? ¿Qué empresa se trabaja en hardware? Pues fíjate, ahora en las 4 de esa mañana, su mismo plazo se va a hacer. O sea que, quería un suporte de hardware para su propio software. Yo creo que mejor que sí no puede funcionar, ¿eh? Todo el gran producto es medio. Y te tendrán que comprar tantas ya con una marca, con un capitán, lo único que cualquier teléfono a otro. Pero ese software es no optimizado para ese hardware. Y hay un iPhone, un iPad y un iPod. Bueno, no hay, hay en dos misas. No hay más. Vale, vale. De la variedad está muy claro. Por favor, silencio. Como tiene la variedad en este mundo, tú puedes comprar cuatro tipos de móviles más muy diferentes y los mismos botones con todos los que se organizan en todo el mundo. O sea que si te vas a comprar algo para ellos, luego posiblemente te tendrás que empezar a consultar. Vamos a hablar. ¿Alguna otra pregunta? Yo, pero vamos a ver. Tanto la privacidad. Yo veo Android como el albún que dice ruteado que como mal. Yo lo veo como muy bien porque ahora yo tengo que ahora sí, que va mucho a fluido con el 4x. Así, de sobra. Y no sabía. No sé cómo lo tiene con nada. No sé cómo lo tiene con nada. Sí, no sé cómo lo tiene con nada. Sí, no sé cómo lo tiene con nada. La... A ver, tú también, ¿cuál es el color? Por favor. ¿Cuál es una ruta que ha hecho alguien para que le podamos modificar todo? ¿Qué seguridad de la... ¿Qué seguridad? Sí. Bueno, que se la descarga 10.000 personas. Bueno, de mí. ¿Y? ¿Y hacen versiones cada... ¿Y? ¿Cada día? ¿Cada día? Ah, sí, una versión. ¿Y? ¿La utiliza? ¿Y de mí ya se vuelve al disco? ¿Sí? 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 O sea, la descarga de algo, no se dice que no tiene una técnica que sea buena o sea mala? O sea, yo lo puedo descargar y el patrón lo descargado, es decir, esto es un nombre que ya no hay para nada. ¿Qué es lo que no hay para nada o no? La seguridad que tiene, o cualquiera, no? La seguridad que tiene, o cualquiera, no? La seguridad que tiene, o cualquiera, no? Es la misma que tiene a la sala de navegureza. ¿Qué pasa? Si aprovechan el falque de llámen... ¿Qué está bien? Cuando yo lo voy a ir tú, porque yo lo he dicho, la verdad es que se puede comprar. Pero vamos, que cuando hay un router, el móvil, lo digo por el de policía. Yo he visto un... Que es una aplicación que se llama la SuperFusel, ¿vale? Que es lo mismo que un sudo, que hay cuando me gustó, ¿vale? Esa aplicación trae permiso a esta aplicación, a esta... La aplicación es la que... No, 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 no. No, 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 no. No, que no hablo de por qué la gente vaya a descargar, yo estoy hablando de disinniñetivo. ¿Tú łapas, a ti? ¿Es otra pregunta? ¿Eh? Yo tengo una h de que manis. No, no, no te vuelvo, no te vuelvo, no lo echas... ¡Torisa, no lo echas de la voz, yo te la va! Por favor... Que te pregunta menos, que me va muy lento, muy lento. Esa es la verdad. Yo tengo cualidad y me dijiste que tengo la última versión, y si ya sabes que es solución y no cambiar de nuevo, lo tengo que hacer. Yo quiero cambiar de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Yo se lo voy a desurrir. ¿Qué puedo hacer con el modo que usted habla? Yo estoy dispuesto de... Hablando. Que metes la versión 1.6, y cuando tengas la versión 1.6 te traba la versión a través de actualizar la versión 2.2 que es la última. Entonces, es como formatear muy bien, y ya volvemos a este canal 2 dentro del fluido otro vez. ¿Una pregunta? Una pregunta. Tanto en el arroy y en el libro. El tema es el siguiente. La compañía de comunicaciones, en su plan de ganar pasta, pues cobran por la cocesión a internet. Lógicamente, cuando hablamos de un smartphone, no tiene sentido si no hay una conexión a internet en el ambiente. Pero, por otro lado, ya te están vendiendo el... Por otro lado, con otras tarifas distintas, lo que sería la conexión a internet móvil. Es decir, te venden el móvil y luego además te venden un pincho. ¿Cómo se comportan? Ambos sistemas, si tú lo que haces es utilizar la conexión móvil del dispositivo para conexión a internet con portátil, ordenador de sobremesa... ¿Cómo...? No, eso es lo mismo nosotros. Tienes la velocidad que tú quieras tener. Tienes la velocidad que eres contratado. Creo que son 7 megas. Tienes que con 2 megas de descarga, y tú lo que haces es un... Hacer de router móvil, ¿no? Y te ponestas desde el ordenador o lo tienes. Es una dependiente de la compañía. O sea, si la compañía te dice... Yo tengo ahí hasta 3 gigas a 7,2 megas y por sí. Pero el sistema operativo, ¿cómo lo gestionas? El sistema operativo, en el caso de iOS, tiene la opción de compartir internet. Ustedes lo tienen que compartir internet. Podrán hacerlo con el wifi, bluetooth o a través del cable USB. Y la opción que tú más prefieras es la de la USB, ¿verdad? Y el móvil por el cartelito, compartirlo con eso en internet. Igual. ¿Alguna otra pregunta? Mira, estaba para su... Mira... El Samsung S Plus se supone que es mejor que el S1. ¿Cuál es mejor? ¿El S Plus o el Samsung KX? Ahora mismo no me sé la característica de cada uno, pero sé que el Samsung Galaxy S Plus va a actuar. Entonces supongo que tendrá mejores prestaciones. De todas formas, el Samsung Galaxy S1 es normalito, normalito. Es un móvil para cualquier persona. Que no se veía que está en el pantón y que era... Es un móvil normal. Que te va a durar dos o tres años fácilmente con la misma fluididad que el principio. De que te lo bajas o no tengo. Vale. Primero la pregunta de tres compañeros entre los dos. ¿Entonces qué estamos debatiendo aquí? No hay ninguna diferencia. De Francia. De Francia. De Francia. De Francia. De Francia. De Francia. Gracias. 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 He estado... Bueno, he estado... Yo veo... ¿Quién tiene casi toda la mayoría de cámaras medias altas? ¿Cómo va a preguntar? ¿La de la iglesia no la dejé en casa? ¿Sí que no lo ha gustado? Yo lo siento, porque siempre he dicho el metismo y cuando va a anunciar lo que va a terminar. Entonces, hasta que no sea la presentación, seguramente no se va a sacar a lo que va a tener. No, no, me va a preguntar yo, perdón. No, no, yo me voy levantando la mano, que es el rato y... Mis cojas, ¿no? Yo pienso que no, porque va a seguir con su misma conexión que la tienen que trabajar para ellos. Y yo tenía que ser con el cable y ya. Yo pienso que no la van a remorear y la van a incrementar. Y eso yo creo que va a ser como de esa forma. Se decía, se rumoreaba que iban a ser con una especie de conecto. Pero le decían que para la reunión europea iban a obligarle a utilizar conectado mi USB para todos los juegos y ya no. Entonces, sin quitarse su conectado, iba a sacar también un adaptador para desconectar mi USB. Claro, eso está todavía en el aire. Y ya, la última. ¿Qué razón me da de no gastarme de Patron para Apple? Ya que en los dos sistemas podéis hacer lo mismo. Yo es que no... Yo es que no me gasto... Yo es que no me gasto a lo mejor 100 euros más o 200 euros más cuando el iPhone, por ejemplo, le pasa algo raro ahí con el Flash que todo el mundo lo sabe. ¿Qué le pasa? ¿Qué le...? No, 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 no. Ya sabes a lo que me estoy refiriendo. No hace falta que la de Huerta. ¿Ya has visto la típica imagen de... sale el Flash y no se ve Flash? ¿Contesta? ¿Qué le ocurre? Se ha demostrado que Flash consume muchísimos recursos que se ve en el ejecutado de un grupo de Flash. Vamos, imposible que se ve. Y todo lo que ha visto lo que pasa en el programa. Que tenemos aquí, en el año 2005, en el año 2007, digamos, la barriga del proceso, con un subido que consume. Aparte de que Flash tiene un modelo de seguridad constante. Siempre, siempre, siempre se han encontrado muchos fallos en Flash que comprometían la seguridad. De hecho, en el año 2007, fíjate, hubo unos días en el que Flash estaba desactualizado el complemento y hicieron un teléfono para conseguir actualizar la nueva versión y esto fue prácticamente todo el que hiciese usar el Flash sin poder usarlo con ese problema de seguridad. Entonces, esta gente decidió que, como decía, el uso de este dispositivo, el uso del recurso, el uso del CPU, de Flash, que he quitado. Otópolo de tecnología que a 75, según para sus criterios, va a ser en expansión. Y yo creo que hay algo que decir que Adobe vale sacar un conversor de Flash a 75. Y yo creo que que hay algo que decir que a veces la que tiene eso. ¿Está bien? Aparte de que la aplicación propia, no está la de la nueva de la información de la aplicación que va a pasar para compartir directamente. Ya termino. Una pregunta. ¿Qué opináis sobre cuando la identidad del cambio horario en el mundo? ¿Por qué no sonaron la apertura para que haya efectuado? ¿O por qué no sonaron? No sonaron por un problema de diferencia del horario. Aquí en A más uno y aquí en diferencia y aquí en fallo fue fallo de programación. Ya por feliz la conseguí arreglar. Y aquí me parece más grave lo del E-Q-K-B-E. ¿Te suena a eso? Sí, 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 sí. El E-Q-K-B-E. Eso, que era una aplicación que tenía instalado móviles Android y que diaba información privada de todos los teléfonos a una compañía que no sé si sabéis qué es. Esa es la aplicación que no tenía la aplicación. ¿Y la tenía la aplicación igual, igual, igual que Android? No. Eso lo puedo hacer porque no dije que iba a bajar. ¿Cuánto tiempo se desea? ¿Cuánto tiempo o no? ¿O cuánto? ¿Al 10? ¿Al 10? ¿Al 10? ¿El momento que salió eso, que se lebró? ¿Al día siguiente ya estaba en una aplicación para ver si el documento estaba? Bueno, y yo prefiero tener una aplicación que te dé tu tigra a que mande tu voz y la profesora. No se lo deja. Pero no deja el micro. Bueno, ya damos por suscribir los debates y otros que se han amplio. Bueno, pues yo creo que ha sido un debate bastante apasionado. ¿Eh? No se me ha quedado bien claro quién ha ganado. Entonces, entonces, les voy a pedir que me ayuden a decidirme a ver quién es el que ha ganado. Me van a regalar un iPhone 5, 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 calasino. ¿Vale? Para que yo me pueda decidir cuál es el que lo hago. No quiere decir que viene y la verdad que empieza en nuestro programa va a cambiar. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues ahora